¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Marianita Imaginación. El día de hoy les quiero mostrar cuáles son mis materiales de arte y cómo los uso. Antes de empezar quiero darles un saludo a Sofi de Colombia, alumna de México y a Luciana Rivas de Punta Arenas Chile. Muchas gracias por su apoyo y les envío un gran abrazo. ¡Ahora sí, comencemos! Yo uso varios tipos de papeles para dibujar y pintar. Este es papel de acuarela de 240 gramos. Tiene textura y es bastante grueso. Sirve para dibujos y pinturas. Esta es cartulina artística que puede usarse con dibujos y pinturas, pero es menos resistente que el papel de acuarela. Aquí tenemos esta hoja de papel bond base 20 que recomiendo únicamente para dibujo. Y esta hoja de papel bond de oficina que uso para dibujar. Y por último también uso lienzo que sirve para dibujo, pero se le puede sacar más provecho pintado. Y ahora los lápices. Los básicos son los 2B, 4B y 8B que son especiales para dibujo y también uso los H para algunos bocetos. Y están los portaminas que pueden venir en punta gruesa y fina que también vienen por número. Últimamente me gusta usar mucho el carboncillo y tengo también sanguina, aunque lo uso menos. Hay diferentes tipos de borrador, como estos de nata y este moldeable que no deja residuos y es muy útil, sobre todo cuando se dibuja con carboncillo. Los sacapuntas son importantes y me gustan más con depósito y a cada tanto debo cambiarlos porque pierden filo por el uso. Muy útil para dibujar, sobre todo con carboncillo, son los difúminos que son lápices de capas de papel que sirven para fundir los tonos del dibujo. Y clips, ganchos y cinta adhesiva de papel pueden ayudar mucho a sujetar el papel, cartulina o lienzo. Pasemos a los marcadores, desde micropunta a punta fina y a punta gruesa. Me encanta tener variedad de colores y tamaños de punta. Estos metalizados de punta pincel son muy bonitos y dan acabados fantásticos. Los hay de diferentes tonos y marcas. Para dibujar los colores, crellones de cera y bolígrafos de varios colores te dan la oportunidad de crear cosas muy lindas. ¡Oh! ¿Y quién aparece por ahí? Es Cris, mi muñeco articulado. Aquí tenemos a este muñeco articulado. Muy útil para dibujar y para aprender cómo se comporta la forma humana. De materiales de pintura uso acuarelas, en pastilla y en tubo. Tengo algunos acrílicos y pinturas metalizadas. Y por supuesto no puede faltar los pinceles de diferentes tamaños y formas de brocha. Y una paleta para mezclar los colores. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya sido muy útil. Y recuerden que no tienen que tener todos los materiales únicamente con unos poquitos. ¡Basta para empezar! ¡Nos vemos en el próximo video! La imaginación es poderosa. Para crear hay que creer. Te invito a seguirme en las redes. Haz clic en suscribir y activa la campanita para ser notificado de videos nuevos en el canal.